Hace más de dos años empezamos este portafolio al cual le titulamos portafolio público, un portafolio de acciones con el cual pretendemos llegar a un millón de pesos en 10 años. El año 2022 fue un año bastante rojo para este portafolio y para toda la bolsa de valores en general, pero este año 2023 pinta bastante bien. Mi nombre es Óscar López del Canal de los Duévano y aquí vas a aprender que tu dinero genera más dinero. Vamos a ver el capítulo número 31 rumbo al millón. Amigos inversionistas, bienvenidos al capítulo número 31 del portafolio o mejor dicho de la serie rumbo al millón en la bolsa de valores. Para los que se ven este video por primera vez, nos pusimos a la meta de llevar este portafolio durante 10 años a un millón de pesos. Estamos más o menos a dos años de haber creado este portafolio, lo creamos en el año 2021, en marzo 2021 y a este momento llevamos prácticamente dos mil veintidós, dos mil veintitrés, sí, prácticamente dos años de haber creado este portafolio y queremos platicarles cómo se encuentra actualmente este portafolio que fue muy, muy, muy golpeado durante el año 2022. Ahora, durante este año 2023, hemos tenido una recuperación muy, muy importante en este portafolio y aquí les vamos a platicar cómo se encuentra actualmente. Para este portafolio, que es un portafolio agresivo, es un portafolio principalmente con acciones norteamericanas, vamos a ver primero aquí en la parte de órdenes, historial de transacciones y vamos a ver los depósitos que estuvimos haciendo. Este portafolio hemos estado depositando mil pesos de manera continua, más o menos a cada catorcena, a cada dos semanas, un viernes sí, un viernes no, un viernes sí, un viernes no le estamos poniendo mil pesitos a este portafolio. De aquí podemos ver que el día 2, mil pesitos, 2 de junio, 16 de junio también otros mil pesitos y ahora el 30 de junio otros mil pesitos le hemos puesto a este portafolio. Actualmente, durante el mes de junio, en este portafolio recibimos un peso con 53 centavos de dividendos por una posición que teníamos del ETF TQQQ, es un ETF apalancado tres veces del QQQ, que es un ETF que sigue el índice Nasdaq 100. Por esto nos retuvieron el 10%, que fue 15 centavos. Esto solamente para la parte de México. Este ETF, como se encuentra en Estados Unidos, en Estados Unidos nos retienen el 10%. Solamente nos retienen el 10% porque tenemos el W8BEN, que es un formato para que no pagues tantos impuestos en Estados Unidos si tú te encuentras en México invirtiendo desde la Bolsa de Valores de México. Ya con este formato puesto en marcha, te retienen solamente el 10% en Estados Unidos y en México otro 10% adicional. Si no tienes este formato, te retienen el 30% en Estados Unidos. Ahora bien, explicando esa parte, vamos a ver para mostrarles cuáles fueron los movimientos que hicimos durante el mes de junio. En el mes de junio, amigos inversionistas, compramos dos acciones más de Corsair Gaming en 339 pesos. Compramos una acción de Dropbox, como nos platicamos, en 419 pesos. También vamos más abajo. El día 9 de junio, vendimos nuestra posición en Nubank. Vendimos nuestra posición, primero tres títulos a 130. Yo todo lo vendimos en 130, 17 acciones y 20 acciones en 130 pesotes. También compramos el 9 de junio una acción de Amazon. Compramos una acción de Tesla en 4,250 pesos. La de Amazon en 2,135 pesos. Compramos una acción de Google en 2,110 pesos. Vamos más abajo. Compramos una acción más de Petco el día 19 a 145 pesos. Y también el día 20 de junio compramos una acción, un título del ETFT QQQ a 682 pesos con un centavo. Esos fueron los movimientos. Además de eso, también compramos más acciones de Fuel Cell. No sabemos si esa fue una buena edición. Cinco acciones a 37.50. Vamos más abajo. Si compramos alguna posición más. Esos fueron todas las posiciones que compramos durante este mes de junio. Vamos ahora a ver cómo se encuentra el portafolio, amigos inversionistas. En este momento, el portafolio, vamos a quitarle esta parte. En este momento, en el portafolio tenemos 1,212 pesos de poder de compra. Y el portafolio, en este momento, ya vale 69,479 pesos. Todavía se encuentra negativo, menos 8.66% por las posiciones que vendimos en pérdida y por la pérdida que tuvimos durante el año 2022. Pero vean, este portafolio solamente en lo que llevamos de este año lleva arriba 17,000 pesos, arriba 39.2%, amigos inversionistas. Este portafolio normalmente lo comparamos con el índice Nasdaq, que para eso podemos compararlo contra el ETF 3QQQ, que para este año 2023 en dólares ha subido 39.68%. Un movimiento bastante positivo, pero recordemos que este ETF se encuentra en dólares y si vemos el ETF del triple Q en pesos mexicanos, este solamente ha subido 23.22%. Si no tuviéramos ese efecto negativo del tipo de cambio peso mexicano contra dólar, probablemente este portafolio no sería de un 39% como lo tenemos ahora. probablemente sería de otro 15% más. O sea, probablemente estaría, yo me imagino, arriba de un 50% sin problema este portafolio en lo que llevamos de este 2023. Sin embargo, como lo hemos visto, el superpeso para algunos puede significar una oportunidad. Para nosotros, aunque lo veamos aquí en la plusvalía como una, digamos, como una desventaja, normalmente pensaríamos eso. Sin embargo, yo lo veo como una oportunidad porque durante este primer semestre 2023, que el peso mexicano está poderoso, hemos estado comprando muchas posiciones, tanto en el portafolio de largo plazo como este portafolio de rumbo al millón. Ahora bien, amigos, vamos a ver cómo se encuentra este portafolio. Cuáles son las posiciones que tenemos. Vamos a ponerle de la peor a la mejor. En la peor posición, por eso dije que si no sé si fue una buena opción haber comprado más acciones de Fuel Cell. El Fuel Cell en sus fundamentales se encuentra malísima. Es una empresa con mucha deuda, es una empresa con mucha pérdida y es una empresa que incluso tememos que en algún momento pueda declararse en quiebra. Si esta empresa llegara a quebrar, perderíamos toda nuestra posición. En este momento tenemos 55 títulos a un costo promedio de 92 pesos. Cotiza en 37 pesos en el mercado, abajo 59.97%. Necesitamos que esta acción suba casi un 200% para poder salir tablas con esta acción. Está bastante, bastante mal. En el caso de Alibaba, que ya se encuentra recuperando, tenemos dos acciones. Incluso pudiéramos comprar una acción más para mejorar nuestro costo promedio. Está dos acciones que tenemos a 2,632 pesos. Precio de mercado, 1,428. Últimamente ha estado subiendo, la tenemos todavía negativa, con menos 45.74%. Requeriríamos que subiera casi un 100% para salir con números positivos de Alibaba. Esta posición la tenemos más o menos a mediano plazo, largo plazo, así es que no nos preocupa. En el caso de Petco, esta posición probablemente sí la aumentemos durante este segundo semestre. Tenemos 16 títulos a 250 pesos, una minusvalidad del 39.2%. Petco, una empresa que tiene bonos fundamentales, una empresa que se dedica a las mascotas. Tiene tanto veterinarias como tiendas de mascotas, tiendas que venden productos para mascotas, alimento, etc. Para poder recuperar esta posición de Petco, requeriríamos, vamos a ver cuánto requerimos para recuperar. Estamos en menos 39%. Requeriríamos casi un 67% para salir tablas con la posición de Petco. La verdad es que sí creemos que en los próximos años pudiéramos recuperar esa posición, así es que no nos preocupa. Incluso seguiremos comprando más títulos para mejorar nuestro costo promedio. Courser Gaming, esta retrocedió durante este segundo trimestre, durante junio 2023, siguió cayendo. Y tenemos actualmente 12 títulos a 416 pesos, cotizan 304 pesos, debajo 27.07%. O sea que requerimos un 43% aproximadamente para tenerla positiva de regreso. En el caso de Dropbox, tenemos 8 acciones. En el caso de Dropbox, que está en menos 16.91%, requerimos casi un 20% para poder estar positivos. Un 20%, la verdad es que lo veo tranquilo que lo pudiera alcanzar Dropbox durante este segundo semestre. Vamos a ver Google, vamos a ver cómo le va a Google también, por supuesto, en sus resultados durante el mes de julio. Durante el mes de julio van a reportar acciones como Google, Tesla, Amazon, Meta. Así es que va a ser un mes, este mes de julio va a ser un mes clave para la bolsa de valores, para ver si continúa su mercado alcista o si retrocede en lo que nos resta de este 2023. En Google tenemos 5 acciones a 2,128 pesos, abajo 3.61%, eso no nos preocupa ni en lo más mínimo. Para el momento que estamos grabando este video, tenemos un ETF del TQQQ a 682 pesos, cotizan 702 pesos. Tenemos una plusvalidad de 3%. Probablemente cuando ustedes vean este video, amigos inversionistas, ya habremos vendido esta posición y haber tomado algunas ganancias. En el caso de Amazon, tenemos 5, 5 títulos de Amazon a 2,156 pesos, cotizan 2,233, ya también la tenemos positiva ligeramente con 3.56%. Tesla, Tesla tenemos una acción nada más con una plusvalía del 5.54%. PayPal ya se encuentra positiva, dos acciones con 6.62% de plusvalía. Apple, tenemos 3 acciones de Apple con una plusvalía de 22.05%. Meta Platforms, una plusvalía de 25.83%. Actualmente este portafolio tiene una minusvalía total de 3,900 pesos. Si lo vendiéramos en este momento, perderíamos 3,900, casi 4,000 pesos. Así que nuestra idea no es venderlo, por supuesto. Tal vez vendamos el TQQQ, tal vez vendamos la acción de Tesla, que es una buena acción para poder hacer trading a corto plazo. Vamos a ver más adelante cómo le va la acción de PayPal. Probablemente PayPal, Apple Meta y Amazon sean acciones que conservemos durante algún tiempo prolongado. Amigos inversionistas, así es como se encuentra en este momento el portafolio de rumbo al millón. Ya se encuentra recuperando de manera positiva. Dependiendo cómo le vayan a las principales empresas de la bolsa, a las principales empresas de este portafolio en este mes de julio, si continúan con buenos resultados, si continúan este mercado alcista, sigo yo con la esperanza de que este año, este año 2023, podamos llevar este portafolio a las seis en dígitos, que lo llevamos a los primeros 100,000 pesos de este portafolio. Vamos a ver si eso sucede. Amigos inversionistas, cuídense mucho y nos vemos en otro video del portafolio rumbo al millón. Muchísimas gracias por acompañarnos en este video. Si te gustó, regalas un like, comparte este video. Muchas gracias y nos vemos en el capítulo número 32. ¡Gracias por ver el video!